¡Pavilla! Desde su base operacional de Santander Adelante con este Strategic Command de la Guerra Civil Americana, American Civil War Que estamos jugando la primera campaña contra la IA Es desde el bando de los azules, de los federales Uy, que no he dejado... no pasa nada Aguantamos todo el tiempo que va a cargar, que por cierto, no sé por qué Ahora tarda mucho en cargar los vídeos Y, pues nada, disfrutemos de esta partida Yo lo estoy disfrutando cada vez más, voy a deciros que... Bueno, a ver, los Strategic Command, como sabéis, me encantan todos Me encantan sus mecánicas de juego, me encantan cómo están planificados Me encantan cómo están Me gustó muchísimo las partidas online que jugué A ver si mi vida se asienta un poquito más Y tengo la confianza suficiente para que me dé alguien otra paliza por internet Porque la verdad es que es como jugar un juego nuevo Cuando juegas contra un jugador humano Es un juego total y absolutamente nuevo Pero bueno, como os decía, yo también estoy aquí disfrutando mucho de este juego Y mi cabeza da para pensar ¿Y para cuándo un Strategic Command Napoleon is work? De las guerras napoleónicas ¿Os imagináis? Generales Napoleón Ney Davut Mirat Wellington Hill Castaños Kutushchev Kutushchev Bragation Witzkestein Va, en fin Genial Sería brutal, sobre todo Y yo creo que habría que potenciar un poco la parte de diplomacia, tal vez Y pensarse un poco lo de poder apilar unidades Lo de poder apilar unidades podría ser interesante Bueno, pues mira, hoy ha cargado bastante rápido Venga, vamos allá Marzo de 1863 Y estamos abriéndonos camino hacia el sur Pues yo creo que este navío va a tener que ir a reforzar el dispositivo de aquí Que es donde hay muchos de los de él Y esta La mandamos para aquí Porque el camino de Atlanta va a ser terrible No, ¿sabéis lo que voy a hacer? Vamos a ir colocándolas en el Valle del Senadoa E ir cambiándolas por las brigadas que hay ahí De hecho, la primera brigada que se va a ir por allá va a ser esta Bueno, venga, vamos Empecemos por los asuntos navales Bueno, primero asunto naval El monitor este de aquí Venga, eh Aquí necesito urgentemente más barquitos Aquí necesito urgentemente más barquitos ¡Vaya hombre! Pues te quedas ahí Si te pierdo, te perdí Tendría que enviar más Para aquí Pero bueno, ¿cómo no he visto yo esto? ¿Cómo no he visto yo esto? No, no llegan, eh Bueno, venga, vamos aquí Empezamos por aquí abajo 7, 8, bien de suministro Le sumamos esa Y ya son 3 Tú aquí adentro Tú por aquí Vale Vale Este es el primero que se va Los otros están bastante bien Vale Nos vamos al medio oeste Vale No, 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 no quietitos ahí vale así mejor ya tenemos equipo de infantería mejorado no me acordaba de ese detalle ya que lo tengamos, preparemos hay un cuerpo ahí está claro que por ese pantano no se puede ir ah 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 bueno aquí el río muere con lo cual chicos es hora de coger otro camino venga nuestra flota de que que va a bajar por el río misisipi yo creo eh vale a ver a ver si la primera brigada que podemos mover llega a donde yo quiero ponerla ahora molaría mil si si que llega entonces tú vas a avanzar a a a a pero pero antes llega el momento de reequipar a nuestras fuerzas armadas aprovechando la situación un segundo que me pican a la puerta bueno estamos de vuelta comprobemos comprobemos que esto va bien si bueno seguimos aquí estamos en la zona de tennessee y después de tomar y darles por saco mucho a 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 y si definitivamente este está muy bien aquí a 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 Bueno, me da a mí que va a aguantar. Mira, aquí es invierno, momento muy adecuado para hacer esto. Seguramente todas estas modernizaciones me impidan comprar, pero... Primero modernizamos... Y después ya pensaremos en qué hacer. Que toda mi primera línea aguante el tirón. Aquí, salvo que la situación sea muy mala. Ahora, toca modernizar las unidades. Bueno, menos en este caso. ¡Vamos! 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 Tú te sacrificas por el equipo, amigo mío. Podríamos dar un golpe ese, pero prefiero quedarme quieto, ¿eh? Y ver si gano trincheramiento. Bueno, veamos a ver... No, lo primero compras. Hay que recuperar esta división. Y ahora sí, vamos a investigar un poquito. Que me quedan... Que me quedan 200... 299. Liderazgo ya va bien. A lo mejor es el momento de meterla aquí, ¿eh? ¡Vamos! 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 Esta unidad de ingenieros Ha sido un poco absurda Recupero 59 ppm ¿Cuánto gasto en ella? ¡Hala! Te quedas, majo, te quedas Bueno, y nos queda por aquí La historieta esta con los indios Muy bien Hay que colocar una aquí No, no, no Bueno, pues pasamos de turno Ya sabría que de caberías sobre pérdidas Tengo que ir a Bastelville Como las bajas a los campos de batalla Continúan aumentando Menos jóvenes se ofrecen con voluntarios Para servir en el ejército Lo que genera preocupaciones De que en el futuro No haya suficiente potencial humano Para reemplazar nuestras pérdidas Como solución se ha propuesto La ley de inscripción Que exija a los estados Que no puedan cumplir Con sus cuotas de potencial humano Reclutar hombres para el servicio Esto nos permitiría formar Cuatro divisiones de infantería adicionales Que se desplegarían de inmediato En todo el país Es casi seguro Que el borrador Que el borrador Hmm Si históricamente dijeron que sí Pues sí Bueno, ahí tenemos nuestras cuatro unidades Vamos a ver Cuáles son Bueno, en Virginia Ah, bueno, claro No me fastidies Bueno, ya iremos con nuestros barcos Telégrafo de campaña Nivel 1 Muy bien Tengo que acordarme De mirar los partisanos Que ya estoy en Virginia Hay que ir tomando esos sitios Mira que cabrito Bueno, te vamos a dar con toda la caballería Ups Dale caña Bien Venga barquito de madera Defiéndete No se defendió Inicia una retirada general Oh, inicia una retirada general Pues yo diría que sí De dónde ha sacado De dónde ha sacado Hachis Al mover esa pieza Se abrió la línea de abastecimiento Ahí Por favor Es que fallo más tonto Bueno, hay que ir a por ese Y después dejar mis barcos Modernizados otra vez Bueno, modernizados Al 100% Me acaba de atacar el fuerte ¡Ah! Contraataque en el valle del Senadoa ¡Jo! ¡BOVE! hablo Tengo 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 Bueno, esas brigadas de caballería Esos regimientos de caballería Se han llevado un buen golpe O brigadas, no, esas son brigadas de caballería Sonido de caballería Bueno, una difícil batalla pero que estamos venciendo Bloqueamos Antoprox Venga, me apetece jugar otro turno Vamos a jugar otro turnillo La verdad es que no es que me apetezca mucho Lo que pasa es que tengo miedo que para mañana se me olvide todas las cosas que hay que hacer Y ahora como lo tengo fresco, pues mira Le damos un poquito de caña ¿Dónde he perdido la brigada? Longstreet Bueno, todo esto ya lo veremos ahora Empezamos por nuestros barquitos aquí abajo ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora ya lo veremos ahora ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien. Bien, la situación aquí no es que sea perfecta, pero se ha estabilizado un poco. Vale. Vale, estos tres bien. Bien, 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 bien. 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 Muy bien. Bien. Bueno, majete, tú tienes que subir para modernizarte a tope. Bueno, paso por paso, primero me voy a ir aquí. Pero... Seguimos, después de esta pequeña interrupción, seguimos. Vamos. A ver, estamos aquí tratando de eliminar esta. Una menos. Uy, qué bien. Vamos a ir ampliando un poco nuestro equipo antes de avanzar. A ver, suministros. Bien. Bien. Lo que es de fondo es mi señora madre que no recuerda que no puede hablar. Más maja ella y sigue. En fin. es que estamos aquí en una casa pequeña donde estoy grabando ahora y claro, es lo que tiene vamos allá, continuemos más maja ella, dichosa de paso vale, venga vamos por aquí pues mira, no ha salido mal ese plan como diría Aníbal Smith, me encanta que los planes salgan bien oye, uy mira que bien toma ya estamos poniendo aquí a esta unidad confederada nos la estamos bajando pero a base de de barcos y este ya el pobre sufrió bajas bueno, tú sigue anda, mira ya que estamos aquí vamos a ir modernizándolos también para el siguiente asalto esto lo tenía que haber hecho antes me cachis bueno, no pasa nada vamos a ir vamos a ir a partir vamos a ir a partir Vamos a ver si hay partisanos por esta zona. Ajá, mira aquí. Sí, pero ¿eso es mi territorio o es el de ellos? Esto es de ellos. O sea que aquí hay que poner una unidad. Pues tenemos indios para ello, ¿no? Mientras tú no te puedes mover de ahí, Majo. Esta brigada de caballero y de unión, a ver qué propiedades tiene. Puntos de acción 6, 2, 2, 3. 2, 2, 6. ¿Y tú qué tienes? No, está claro que esos indios se van a quedar. 3, 2, 3. 3, 2, 3. ¿Y tú qué tienes? 2, 2, 3. Pues no. Venga, media vuelta para allá. Bueno, mientras tanto seguimos sumando por aquí cosas. A ver, tenemos que bajar aquí. A Memphis por atrás. Por aquí. Muy bien. Empezamos con un ataque ligerito. Podrumbillades que ya estaban tocadas y ahora ya. Tomamos Frank. Y de paso vamos a ver lo que vemos. Vale. Vamos a ayudar a estos. Vamos a ayudar a estos. A ver, en esta zona, artesanos. Bien. Hay aquí abajo. Bueno, esta división de caballería se va para aquí. Vale. Nuestros amigos rangers. Ah, también se pueden mejorar porque son infantería. Y por hacer esta tontería he dejado que este cuerpo sobreviva. Siguiente cuerpo en la línea de batalla, aquí. Mejor aquí. Tu quietecito. Tu quietecito. Tu quietecito. Tu quietecito. Ahí. Qué fallo aquí. Vale, ahora cayó. Podríamos avanzar hacia Charleston y toda esta zona de aquí. Pero como que no me motiva mucho porque es que la primera vía del tren están aquí. Y no sé yo, pero no me parece muy motivante eso, eh. No me parece, pero nada motivante. Voy a estar. Luego. Yo. Amén. 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 Bueno, llega el momento de mejorar estas cuatro divisiones. Así que mejorémoslas. Después están las de Chicago, Illinois y demás. A ver, ¿por dónde? Aquí. Detroit. Y creo que el otro era en Chicago, ¿no? El efecto en Chicago. Bueno, ahora vamos a por estos guerrilleros que se han aparecido aquí sin venir a cuento. Utilicemos la caballería. Ya tenemos el sitio en el que vamos a utilizar a este buen ingeniero. A ver, partisanos. Vas a tener que ponerte ahí y quedarte ahí. Ojo, la situación en este valle es terrible, ¿no? Bien. No. 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 Retirada con todo Podemos ir a por esta división o a por esta Vamos a empezar por esta Bien, esa fuera Bueno, y ahora a por esta Ah, por esta división, venga Bien, vamos a empezar Vale, este cuerpo Vamos a ir sacando Unidades Bien, vamos a ir Vale Ah, sobrevive Sobrevive para luchar un día más Bueno, yo creo que Fredericksburg Empieza a estar Relativamente seguro Muchachos, aguanten Los refuerzos están en camino Bueno, vamos a ver Bueno, por ahora Bueno, yo creo que ya está Veamos, investigación Primero compras Vamos a traer Tenemos aquí Divisiones de caballería Que hemos perdido Que hemos perdido Pero yo creo que antes Vamos a investigar Vamos a aprovechar Para investigar un poco Telégrafo, telégrafo de campaña O empezar y hacer cositas De los barcos Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar a hacer cositas De los barcos Ahí Y ahí Ahorita ya podemos investigar Un poquito más Aquí, en telégrafo de campaña Vale, pues ahora sí Pasamos de turno Venga Recientemente obtuvimos Una gran victoria Alejando todas las fuerzas rebeldes A más de 50 millas De la ciudad de Washington A la luz de esta victoria Creemos que ahora Es el momento apropiado Para emitir la proclamación De emancipación Declarando que todos los esclavos De los estados rebeldes Sean liberados Si bien este movimiento Sin duda Nos hará ganar el apoyo De millones de estadounidenses negros Esperamos que el mayor impacto Se siente en Europa Donde la institución De la esclavitud Es profundamente impopular Al emitir esta proclama Podemos estar casi seguros De que las potencias europeas Abandonarán su apoyo A los rebeldes Sin embargo La proclamación No será tan popular Entre los estados fronterizos Y al emitir Bueno Sí Muy bien Muy bien Muy bien Vale Veamos ahora A ver por donde van ahora Oro descubierto en Virginia La fiebre del oro de Montana Bueno Mientras sean los tuyos Mientras sean los tuyos No me preocupa Vale Vale Muy bien Mejoramos nuestra artillería Y seguimos teniendo ahí Bastantes ppm Toca turno de comprar Uy No hemos desplegado las fuerzas Cachis Con lo cual Ahora me vendrán un montón de ellas Pero bueno No pasa nada Me he despistado Bueno Este que sigue yendo Para adelante y para atrás Y choqueando con los míos Bueno Lo de Richmond Está bien fortificado Hay que ir a por ese cuerpo Y esta vez No lo podemos dejar vivir Y esta vez no lo podemos dejar vivir Esa división Tiene sus horas contadas Ah bueno es un cuerpo Por favor retírense Me parece que Maclellan va a tener que subir Pedazo golpe me he llevado Lo de Lo de ¡Suscríbete! Un gran contraataque del sur, ¿eh? Un gran contraataque del sur. Un gran contraataque del sur. Un gran contraataque del sur. Vale. Muy bien. Mmm, qué pena. El gran incendio de 1863. Mira, no sabía yo de ese incendio. Hemos perdido una brigada Seguimos haciéndole un montón de daño Uno de ingenieros por ahí Un regimiento ahí Y nos viene todo esto Que claro, son todo lo que no tenía Del anterior y que no puse Pero bueno, aquí lo vamos a dejar Chicos, sin más se despide Pavía desde Cantabria